Ya vamos camino a la cita Son las 8 y 38 Y la cita es a las 9 Vamos caminando porque... Ah, digo vamos caminando porque voy con un camarógrafo acá Vamos caminando porque hay que caminar para la salud Para hacer ejercicio y porque hashtag pobres Y me acabo de caer horrible Y el camarógrafo me está gozando Justo eso no lo grabamos pero me caí horrible en una escera Pues como no tengo nalga no hubo nalga que me ocurriera Pero sí me ocurrié la mano Y tenemos que ir rápido Así que ahorita hablamos ¿Qué pasó? Estamos un poco perdidos Perdidas, perdidas, perdidas Estamos guiándonos por el Google Maps Según eso hay que voltear Ya saben que si no... Si solamente ven ese último video El camarógrafo y yo desaparecimos No lo van a mojar Ya llegamos al lugar No estábamos tan perdidos como yo Y ya me van a abrir Hola Luis, aquí Nanía ¿Y allá con quién? Bueno, para los que todavía no han entendido muy bien Qué es lo que está pasando Lo que sucedió fue que yo participé en un sorteo De un curso de automaquillaje personalizado Y yo que nunca me gané nada Gané O sea, yo estoy impactada Y la verdad es que es algo que a mí me gusta demasiado Que es el maquillaje Y ustedes saben que yo no hago maquillaje profesional Ni soy la más teza Pero es muy bacano seguir aprendiendo Aquí estoy con Lala Restrepo Que es la maquilladora que hizo el sorteo Lala, cuéntanos por qué hiciste el giveaway Bueno, el giveaway lo hice por lo que lo hacen todos Lo hice buscando seguidores Lo hice como buscando Como captar la atención de más personas Y que más gente empezara a conocer mi trabajo Y me doy con la sorpresa de que te lo ganaste tú Que para mí, pues, cuando me hiciste lo del video Pues me pareció lo máximo Tú sabes que no nos conocíamos Y la verdad me encantó O sea, siento que Dios como que me premió con este video La verdad es que yo Sí había visto el trabajo de Lala San Yo no fue porque no, es el sorteo Yo voy a participar ahí Sino que una amiga mía Mariana Munera Ah, sí, claro Ella es firmita mía Ella Pero me estamos dando cuenta Ella subía como los maquillajes que ella le hacía Y yo dije no, me encanta Yo la empiezo a seguir Y Mariana fue la que me etiquetó a mí en el sorteo Y fue por eso Y cuéntanos tú por qué decidiste empezar en este mundo del maquillaje Bueno, yo empecé hace mucho tiempo Porque yo soy diseñadora de mojas Y cuando estaba en la universidad Siempre como que necesitábamos una maquilladora para hacer fotos y eso Entonces me puse como a estudiar Como por complementarlo Pero yo nunca pensé como que Este va a ser mi profesión Sino que yo en esa época pensaba en el diseño Me fui encarrelando Me fui como Pues como enamorando del maquillaje Empecé maquillando a mis amigas Y cuando menos me di cuenta Ya estaba como metida de lleno en eso Ya estaba estudiando Haciendo cursos profesionales Con uno, con otro Y así fue como Cuando menos me di cuenta Ya estaba como dedicada a esto Ya había dejado el diseño hace mucho Muy genial Así que empecemos con este curso de automaquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!